La unidad nace debido a que tras más de 30 años de experiencia realizando cirugías ortognáticas, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la salud mental en el proceso pre y post quirúrgico. El paciente y sus acompañantes se encuentran en un momento vulnerable, así como de duelo, entonces es importante que los pacientes tengan las herramientas necesarias para afrontar psicológicamente hablando el proceso. La unidad busca principalmente brindar herramientas y estrategias a los pacientes y acompañantes para orientarlos psicoemocionalmente en aquello a lo que se van a enfrentar antes de la cirugía y a lo que ya se están enfrentando después de la cirugía. Esto a través de técnicas de tratamiento cognitivo conductual de tercera generación. Va dirigido principalmente a los pacientes que se enferman a cirugía ortognática, pero también hemos descubierto que todo es parte de un sistema, entonces es muy importante que tanto acompañantes o familiares estén involucrados en el proceso, entonces también se les brindará un poco de consejos, herramientas y estrategias que puedan utilizar para acompañar de forma positiva e integrar al paciente. Una vez que el paciente decide operarse, enviamos un cuestionario que nos ayudará más o menos a detectar las necesidades del paciente. Posteriormente también les daremos un dossier o una guía donde vienen primero que nada los procesos que el paciente puede vivir y después estas estrategias y herramientas tanto para el paciente como para los acompañantes. También creemos que es importante brindar sesiones de acompañamiento presencial o en línea, preoperatorios y postoperatorios para poder explicar al paciente paso a paso aquello explicado en el manual y también para poder resolver dudas que tengan en cuanto al proceso psicoemocional. A través de un proceso de escucha activa, nosotros detectaremos y hablaremos con el paciente acerca de las emociones que está viviendo, los pensamientos que le están surgiendo y así encaminarlo en un recorrido de aceptación y en caso de detectar que el paciente necesita un acompañamiento psicoterapéutico, lo referiremos a un psicólogo en su lugar de origen. ¡Gracias!